señores y empezamos con lo que es el desahogo de doctora y juidero en el congreso por el kobe 19 dos noticias han sido tendencia en las últimas horas en la república dominicana a propósito de la situación por el kobe en las redes sociales circula un audio de un médico intensivista desahogándose ante el rechazo de un sector de la población a la vacuna contra el coronavirus en medio de un rebrote y el aumento de la ocupación hospitalaria por el virus narró varios de casos de personas que han muerto por la enfermedad entre ellos el de una visitadora médica que no estaba vacunada y que dejó en la orfandad a tres niños mientras tanto en la cámara de diputados se armó un juidero por el diputado de monte plata román de jesús anunció en plena sesión de la cámara que padece del kobe 19 el anuncio provocó murmullo entre sus colegas que lo escuchaban mientras de jesús explicaba que acababa de recibir los resultados de la prueba del coronavirus los cuales confirman que el congresista está positivo de la enfermedad el anuncio provocó la salida de varios legisladores que estaban en el hemiciclo próximo al afectado vamos a escuchar primero el audio de la doctora verdad dando a todos verdad en este programa los ossobrosos estamos aquí ya ha visto contra todo y ante todo entonces vamos a escuchar primero el audio de la doctora verdad que tronó fuertemente en un grupo de whatsapp los chinos están en whatsapp así es ese es el vídeo número 3 me parece ahora pueden ir buscando a los muchachos de él máster aquí saludando aquí al equipo que está verdad detrás de cámara empezando por en cámara punto net ese es jorge y que tenía tiempo que no venía tenía varios días que no venía por acá por el estudio de este programa así entonces néstor flow está todavía que pues subiendo viene de camión para llegar si nos aparece aquí se aparece de repente el vídeo el vídeo así pero bueno él sigue saliendo pero no para decir los números sino para criticar el gobierno y tiene su punto de vista porque cuando en este país a todo el mundo mientras él estaba en primera fila verdad en primera línea acabado todo el mundo incluso vino viniendo aquí a san francisco de macorris verdad en la situación en ese momento más difícil del cob y se vine aquí verdad y daba las órdenes aquí no teníamos autoridades en cuanto a lo que era el gobierno y en cuanto a salud porque acuérdate que morrisetti un saludo para él donde quiere que esté pues fue contagiado y a la voz también entonces pero él tiene su punto no para criticar al gobierno pero yo no creo que sea algo de terror psicológico porque el problema es que el problema es que si en la capital que yo te digo sea no necesariamente tiene que ser por el teteo ok no es necesariamente tiene que ser por el teteo recuérdense como yo le dije ayer santo domingo una ciudad de tres millones de habitantes en el gran santo domingo tres millones de habitantes con cuatro a cinco millones que se mueven diariamente o sea es una es una situación difícil ahí en santo domingo y ustedes saben que la capital eso está pone el calor de todos entonces el cob y el cob y tiene en esas situaciones más en en o sea la ciudad santo domingo tanta gente y tanta gente irresponsable también no necesariamente tiene que ser por el teteo todo eso es un caldo de cultivo para que kobe se propaga y hacía hacía pasado por eso es que solo santo domingo solo santo domingo hasta ahora están alerta roja por el cob y entonces yo no creo que sea el terror psicológico es que hay que es que es que tres o cuatro semanas antes no no porque ya bueno a principios de mayo no quiero irme tan lejos cuando a principios de mayo el gobierno dijo que ya la en la vacunación está para todo el mundo por encima de 18 que era algo que era en agosto que iba a pasar eso cuando el gobierno dijo todo el mundo de 18 para arriba a vacunarse era que todo el mundo debía de vacunarse claro y yo no voy a decir que fueron pocos los que no fueron porque fuimos muchos a vacunar no es pero ese por por ese grupito que no ha ido a corazón que no fue a vacunarse o que solo se puso una inyección creyendo que ya con eso tenían para resolver por eso es que está haciendo domingo y yo insisto hay que cerrar la capital hasta el viernes hasta el lunes perdón de la semana que viene y mira yo vi un vídeo en tiktok de una joven que se puso las dos vacunas verdad sin problemas pero qué pasa que no duró mucho tiempo en hacer fiestas y canes y todo y qué pasó bueno interna por kobe por suerte por suerte no le fue grave pero cayó interna que ese es el problema que se está mal interpretando que hasta que no le den la orientación de que tú te vacunas pero no es que tú eres inmune y eso yo lo dije aquí tienen cada charla tienen cada charla la gente que llame qué opina sobre este caso de lo que está pasando usted cree que un terror psicológico usted cree que se debería si será la capital que usted opina sobre eso en su opinión aquí recuerden llamar 809 725 0505 para saber qué opinó usted sobre este tema del kobe 19 y también aclara que yo voy apoyando un poco a la médico incentivista que estaba diciendo que quiera que vaya que no que se joda porque que uno no puede atraer a la gente porque ya la gente bastante grande que no podemos decir que no que se joda que entonces que se jode jode a los otros tenemos 14 meses diciéndole a lo primero que es en su caso si van a salir a la calle usen su marcarilla y mantenga el lanzamiento y ahora y ahora tenemos desde que desde enero bueno desde enero que comenzaron a llegar la vacuna diciéndole a la gente en su rango de edad que se vacune y después a no prefieren creerle baja a esa cadenita de whatsapp eso vídeo que del imán en el brazo que la misma deben compartiendo esta historia de que vacuna te esto lo otros son los mismos que no lo hacen tú entiendes ese es el problema y hasta que no pase eso mira de verdad no se va a acabar incluso ya había visto anteriormente unos comentarios no me acuerdo si fue en de mañana que un programa que a matutino que estaban hablando de eso que debieron hacerlo tipo como hacían antes los los censos en la casa que iban a las casas porque era una manera también más fácil porque de yo decía yo digo yo va a vacunarme ahorita ni llego ni a la esquina donde voy y me ahora lo que digo que sí que no lo hice nada sino hacer los tipos censo como obviamente haber un control de financiamiento oír esa persona del área médica y vacunar hay un mayor 18 más de usado la vacunado y ya para ver un control porque también si no llamo la gente que no porque los mitos que están saliendo por eso es que mucha gente no está vacunado por lo que sí que si te van a entrar tipo hay ningún chiste la gente yo leí un comentario disculpa familia antes de pasar contigo yo leí un comentario en en una parte en un portal sobre eso su verdad sobre los mitos y dice una persona que gana una persona verdad que ganan los fabricantes de la vacuna en ponerle un chip a una persona que no produce ni cinco mil pesos mensuales no hay que si te quieren poner un chico usted nace se lo ponen y salen de esto y que hay que para que usted se agrande va a poner un chico así es verdad que en el mundo quieren poner un chilo antes de lo atrás de retro quien sea que quiera ponerle chico usted nace la vieja porque le llegue la ponen a ella y salen de eso no no señores tomó conciencia llamó vacunar para poder salir de esta situación pero realmente hay que concuerdo y apoyo en que cierre santo domingo porque no trabajó el mismo camino ya hay fuentes que dicen que en el siglo va a ver del mismo momento como vino cuando inició la pandemia siglo 21 porque incluso hay un mercado vigente sin mascarilla en el mismo le hablan a lo vegetal a la fruta y no se está usando la mascarilla señores el mercado que fue un foco de contaminación si hay ese ese contagio que va a volver porque la gente no está usando la mascarilla no se están orientando la gente que viene nos coge cabeza la gente ahorita le ponen el toque de que digo y vemos lo mismo no se pega de noche vacuna y que ande así sin mascarilla vacuna porque te puede del virus para que no contagia a otra gente no y mira esto del diputado oye que que payasas que payasas o sea por eso por eso que el congreso no le están dando mucha mucha crítica porque el congreso no voy a decir todo no pero hay representantes en el congreso que están haciendo disparate y ese es un disparate mayor o sea si tú sabías que tú te hiciste una prueba del cobi si vete a tu casa y espera los resultados pero no vayas al congreso a una sesión y después te destapas diciendo mire yo di cobi yo soy positivo a cobi todo el mundo en el congreso ese diputado yo no sé yo no sé que tenía no para que todo el mundo sepa de que este y medio todo el montón de que tenemos la foto del diputado para que la gente lo sepa quién es verdad sus ratos héroes y un habladero después porque en el congreso que ya hay varios diputados que salieron positivo y personal también óyeme que ven este señor o sea en medio de la sesión del congreso que se hizo en la asamblea nacional para eso mismo para tratar de frenar verdad ese brote del cobi porque el congreso a quemar en congreso tiene que seguir trabajando pero que este señor ven y diga ellos de cobi yo soy positivo a cobi en serio lo único bueno que tenía la mascarilla puesta pero después de ahí y la mano estaba manipulando cosas ya mismo es un lío el de imagínate si lo cabecilla que está manejando es tan dislocado imagínate la población esto no se sabe dónde vayas a parar no se sabe no realmente eso es un bobo vamos a la pausa entonces para seguir con el próximo tema